Buenas chicas y chicos, que tal estáis? Bienvenidos al canal, hoy vengo con una review de unos productos que me han enviado desde la marca que he tenido la oportunidad gracias a Octoli, supongo que ya habréis visto a un montón de chicas enseñar productos, que les han enviado productos, bueno pues Octoli es una de esas páginas que supongo que muchas de vosotras y muchos de vosotros estáis apuntados a determinadas páginas en las que hacen campañas de determinados productos tú te apuntas y si te aceptan te envían los productos a cambio de, bueno, pues que des tu opinión, vale? bueno, pues Octoli está hecho para poner, para intermediar entre marcas de cosmética con youtubers, bloggers, gente que tenga instagram y demás, vale? así que está súper bien, yo me apunté a una serie de campañas y una de las campañas a las que me apunté fue a Mexi Handy bueno, pues os voy a decir un poco, os voy a explicar quienes son y ahora me vais a entender a lo que me refiero porque me ha encantado como se venden, vale? ellos dicen, Mexi Handy, dicen que elaboran productos de higiene diaria con amor y ternura sus composiciones son muy sencillas y simplemente añaden una pizca de humor y mucho amor yo cuando leí esto dije, ay madre, me encantas, esto es muy yo, es muy coqui, me encantó bueno, pues los productos que me enviaron eran tres campañas de tres geles limpiadores de manos, vale? y yo me apunté a las tres campañas porque quería tener todos los geles con sus fragancias, con sus diferentes fragancias, vale? ahora os enseño un poquito más para que sepáis a lo que me refiero bueno, me llegó así en esta cajita que, a ver si no se me caen las cosas, vale? me parece que es súper cuqui, viene con su... es como una cartita y os voy a leer lo que pone os lo voy a traducir, vale? hola, aquí están nuestros babies, como prometimos, preparados especialmente para ti con mucho amor, abrazos y besos yo creo que cuando hacen ese tipo de cosas, creo que llegan más a la gente al menos a mí que soy así tan cursi y ahora os voy a enseñar, os voy a ir enseñando como decía anteriormente, son unos geles de manos limpiadores antibacterianos, vale? yo normalmente utilizo uno del Mercadona porque sí que lo utilizo un montón porque al tener a Rocky, a mi gato y yo soy bastante maniática con el tema de la limpieza de las manos os lo puede decir mi marido o sea, yo creo que demasiado, cualquier cosa que toco ya me estoy lavando las manos y bueno, pues ya si encima tengo una mascota en casa pues utilizo bastante esos limpiadores, esos geles antibacterianos yo tengo uno del Mercadona pero, bueno, pues no había más y no me acaba de convencer porque el olor que deja en las manos pues huele mucho a alcohol, es lo que hay fijaros el tamaño que tienen, son muy chiquititos aunque tienen 30 mililitros, son muy chiquititos os voy a poner así en la mano para que los veáis así delgaditos, o sea, que los podéis llevar en el bolso perfectamente no pesan para nada y esto huele ¡esto huele de maravilla! os voy a ir enseñando uno a uno porque me han enviado unos cuantos y os voy a decir, os voy a leer lo que ellos, como lo explican, vale? y me vais a entender a lo que me refiero porque me ha encantado esta marca ya, no solamente que los productos sean buenos si lo hacen de esta forma tan bonita si lo venden de esta forma tan bonita es que todavía te llenan más vas a enseñaros bueno, comienzo con este este es el Black Vanilla el Black Vanilla es un aroma misterioso con un puntito de vainilla para ablandarte el corazón a ver, yo es lo que les decía si el producto ya es bueno porque el producto tiene que ser bueno lo pueden vender súper bien que como sea malo es un amo pero si ya el producto es bueno y encima te lo venden así para chicas que es como yo que sean tan cursis, cookies y demás ¡me encanta! es que yo cuando leí eso dije yo es que esta marca es muy yo así que nada bueno, pues como os decía tiene ese aroma a vainilla pero todos estos geles aunque tengan diferentes aromas, fragancias son muy suaves, ¿vale? o sea, no es un olor cuando te lo echas no es un olor a vainilla que digas me tira para atrás o si vas en el metro el que esté al lado tuyo va a estar diciendo ¡ay madre! me cambio de asiento no, no, no o sea, te deja un pequeño aroma y súper bien os voy a enseñar cómo se utilizarían simplemente habría que echar a ver si se ve no sé cómo hacerlo pero bueno una pequeña motita como el tamaño por ejemplo de una avellana no sé si se verá ¡ay! ¡ay! que se me va y lo único que tendríais que hacer es frotar ellos dicen que tienes que hacer que tienes que frotarte como cuando te ha tocado la lotería ¡ojalá! y bueno decir que queda un aroma es que esto es es que es impresionante porque ya os digo yo normalmente estoy acostumbrada a que huelen mogollón alcohol todos los que he probado huelen mogollón alcohol dejan las manos súper súper suaves o sea una pasada como si te echarías una crema pero sin lo pegajoso de las cremas la verdad que me ha encantado y el aroma ya os digo este en especial huele a vainilla pero es son aromas muy muy suaves son delicados ellos dicen que bueno que te dejan las manos suaves y a ver si puedo enseñaros mejor si no lo si no lo haré con zoom no sé si se verán esas pequeñas motitas azules no sé si se verán ahí si no ya os digo que os lo enseñaré con con zoom ¿vale? bueno pues esas pequeñas motitas son unas perlitas emolientes que bueno que son las que te dejan las manos suaves y bueno tienen vitamina E y no necesitan no necesitas aclarado ¿vale? está genial es que me han encantado bueno el siguiente sería el cherry cherry ¿vale? es este tan este frasco tan mono y os leo lo que viene es la guinda del pastel un dulce aroma afrutado de gran corazón me encanta me encanta y bueno pues ya es como como bien dice es un aroma afrutado pero muy dulce suave este a mí me ha encantado es de los que más me han gustado la verdad que a mí me ha encantado pero es que todos es que tienen todos un aroma de rico es que es impresionante este el oh my lemon 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 sin más bueno oh my lemon te dejará en las manos un perfume acidulado con una nota de fantasía y frescor bueno pues tiene ese toque como bien dice aroma pero al limón pero muy suave de verdad estos frascos de estos geles antibacterianos los venden los venden en diferentes tiendas en muchas tiendas las más conocidas que os puedo decir son Sephora Douglas H&M las más conocidas vale pasaros a probarlo porque mmm que son increíbles cuestan en torno a 3 euros 2,95 dependiendo de la tienda pero creo que no pasan de los 3 euros y es que son increíbles parece parece que es una tontería o que no dejan de ser geles antibacterianos y puede parecer un poco pero de verdad a mi me han sorprendido mogollón además el aroma queda durante bastante tiempo y ya os digo no es nada empalagoso y me encanta es que además te deja las manos super super suaves con este que se llama coco rico vale edición de coco leccionista suave fragancia a partir del dulce coco un sol radiante y mucho amor es que de verdad a mi me tiene enganado el corazón me tiene enganado es que habrá gente que lo estáis viendo y dirá que chorrada pero a mi con estas cosas me ganan a mi con estas cosas me ganan y bueno pues tiene ese aroma a coco como bien dice pero ya os digo muy suave yo tenía una fragancia hace años de que se llevan tanto estas de mora coco y demás y era super empalagosa pero esto la verdad que pasar pasar a probarlas porque o a olerlas o cogeros uno para probar de verdad y os va a sorprender un montón bueno sigo con el flower power es este frasquito rosita todos ya veis que tienen esas perlas azules que son las emolientes si no se ve aquí os lo sacaré con más zoom pero bueno os voy a leer lo que pone es la niña de nuestros ojos te dejará las manos con un fresco aroma floral esto huele increíble pero increíble es que me encanta creo que es este y el otro que os enseñó y este son los que este es el cherry el cherry cherry son los que más me han gustado pero porque a mí me gustan los aromas afrutados dulces vale esto es increíble increíble este sería el lollipop lollipop es un verdadero retorno a la infancia su perfume desprende ternura y despreocupación me encanta esto huele de verdad no sabría deciros pero como el lollipop os acordáis del lollipop parecido de verdad pasaros por la tienda porque es verdad que esto de que dice que te retorna a la infancia es que es increíble yo cuando me lo che porque los he ido probando durante estos días atrás se lo comenté a mi marido digo huele esto increíble es que increíble ya el último que me queda sería el New Wave este en un tono azulito y es el olor de las olas al romper dejará un aroma fresco en tus manos y eso huele súper fresquito huele muy muy delicado muy muy fresquito pues estos han sido los geles antibacterianos que me han enviado desde la marca Mexi Handy desde aquí muchísimas gracias a Mexi Handy por sé que lo estoy diciendo mal que lo estoy pronunciando mal lo siento pero bueno muchísimas gracias por darme esta oportunidad porque la verdad que me aceptaron las tres campañas a Octoli por supuesto por esta oportunidad porque yo soy una youtuber muy chiquitita y bueno pues no tengo esa suerte de que me envíen productos y bueno de esta forma pues tienes esa oportunidad y está súper bien hay gente que sé que no estáis de acuerdo con las colaboraciones pero yo creo que está súper bien porque es una forma de conocer nuevos productos tal vez estos en concreto tú no te fijarías cuando vas a la tienda puede ser que sí pero tal vez no te fijas tanto y de esta forma tienes la oportunidad de yo al menos poder probarlo y daros mi más sincera opinión tengo que decir que esto me lo envían pero yo doy creo que me conocéis y sabéis que yo no miento que si es una colaboración lo voy a decir pero que voy a dar siempre mi más sincera opinión y es que además se me notaría en la cara ya me vais conociendo así que nada que muchísimas gracias por verme a las marcas por supuesto y nada que ya me diréis que os parece si ya conocíais estos geles antibacterianos lo dejáis abajo en comentarios comentarme que me encanta leeros pues si ya los tenéis si os apetece probarlo lo que sea que me encanta leeros de verdad y que nada que espero que os haya gustado el vídeo que lo he hecho con todo mi cariño y amor como dice esta marca es muy yo es muy yo y que nada que nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau